La mitad de los camiones excede la velocidad máxima en Panamericana y acceso oeste. Lo detectó un relevamiento de las concesionarias de las autopistas. En los accesos norte y oeste, la mitad de los camiones excede la velocidad máxima y en el oeste, un 98% del tránsito pesado no respeta la distancia mínima entre vehículos. Son datos de un informe elaborado por Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste sobre el comportamiento de los conductores en ambas vías rápidas, donde circulan más de un millón y medio de rodados por día. A diferencia de los vehículos particulares, que pueden circular hasta 110 kilómetros por hora, la máxima permitida en camiones es de 80 kilómetros, pero el 50% del tránsito pesado en Panamericana supera ese límite. Ese índice es de 37,4% en acceso oeste. En autos, en cambio, el porcentaje de infracciones por ese motivo desciende a 15,3% y 3,92% en la Autopista del Oeste respectivamente. Los horarios pico de faltas de transportistas son justamente los momentos en los que se agiliza el tránsito, entre las 10 y las 11 en sentido a provincia y de 19 a 20 mano a capital. Las cifras alarmantes responden a varios factores. Uno de ellos es el comportamiento osado de los conductores de vehículos de mayor porte. A su vez, muchos camiones circulan en flota para bajar las chances de un robo, lo que en muchos casos termina achicando la cantidad de metros entre un vehículo y otro. Para uno de los especialistas, las exigencias de las empresas transportistas de que sus conductores lleguen puntuales o comuniquen dónde están mientras manejan, atenta contra la seguridad y representan un riesgo enorme. Hace falta un cambio cultural. Las propias características de cada autovía también influyen en el comportamiento de quienes manejan. Acceso Oeste tiene apenas dos estaciones troncales de cobro de peaje y gran parte de su recorrido es mayoritariamente rural, especialmente a partir de Moreno, donde la circulación se descongestiona notablemente y entonces los vehículos pueden desarrollar mayor velocidad. En suma, 80 kilómetros horarios es el tope de velocidad para el tránsito pesado en la autospita, pero con mucho no circulan en la derecha sino por los carriles centrales o la izquierda, terminan acelerando y violan la norma.